En consecuencia de todo lo expuesto y como síntesis de todo lo dicho, la Fiscalía General de la Nación considera que en este caso están dados todos los requisitos formales y materiales previsto en la legislación y en la jurisprudencia aplicable para imponer medidas de aseguramiento consistente en detención preventiva intramural a los imputados Raúl Agudelo Medina, Felipe Alejandro Salazar Pacheco, Jaime Joaquín Ariza Girón y Luis Carlos Restrepo Ramírez prevista en el numeral 1, literal A del artículo 307 de la ley 906 de 2004, adicionando a esta petición señoría que como quiera que el señor Luis Carlos Restrepo Ramírez le fue impartida orden de captura con la finalidad de que se presente, comparezca o compareciera a la audiencia de imputación de cargos, es necesario señoría de que esta orden de captura sea cancelada para que usted profiera la medida de aseguramiento y expida una nueva orden de captura con la finalidad de hacer efectiva esta medida y que esta medida sea comunicada a la oficina de Interpol toda vez que como ya se dijo el señor Luis Carlos Restrepo Ramírez salió rumbo a Nueva York y se encuentra en el exterior desde el 8 de enero del año 2012 luego se hace necesario que la oficina de Interpol expida una circular roja para que esta persona sea capturada y sometida a la justicia colombiana. Muchas gracias Señoría, discúlpeme ¿Podría usted hacer un receso de cinco minuticos? No doctor, yo creo que es evidente el cansancio de todos y creo que para que, es decir, ustedes puedan hacer a sus alegaciones frente a la petición del señor fiscal Señoría, con respecto a eso es necesario como lo dije en el transcurso de la mesa que la fiscalía pondrá a disposición todos los elementos materiales de prueba para que sean estudiados por las partes intervinientes dentro de esta audiencia entonces los cinco minutos creo que no van a dar alcance para estudiar porque son voluminosos estos documentos Doctor, cinco minutos necesito es a ir al baño Perdóneme doctor que ya voy a definir esta situación bueno, porque, dígame Señora juez, gracias, muy breve no sé si será el cansancio que usted advirtió pero no entendí la petición de la fiscalía frente a la orden de captura yo quisiera que repitiera nuevamente y me da pena con todos los asistentes pero no comprendí qué es lo que quiere el fiscal con la orden de captura en concreto Doctor, por favor, repítale para ya finiquitar esto Gracias Señoría, es que el señor Luis Carlos Restrepo Ramírez el juez 58 penal municipal con función de control de garantías impartió una orden de captura en su contra solicitada por esta delegada con el fin de que se hiciera presente compareciera a las audiencias de imputación y solicitud de medida de aseguramiento esto no ha sido posible hasta hoy en día pero la finalidad de esa orden es esa de que comparezca a esta audiencia como quiera de que ya la fiscalía ha solicitado que se imponga medida de aseguramiento en su contra la finalidad de la orden ya no es la misma y cambia en consecuencia esa finalidad por lo tanto solicito respetuosamente que se cancele esa orden impartida por el juez 58 y se profiera una nueva orden para dar cumplimiento a la medida de aseguramiento que de manera respetuosa si usted lo considera de acuerdo a su criterio jurídico y de acuerdo a lo expuesto por la fiscalía que es necesaria esa orden esa medida de aseguramiento pues se imparta la orden y se le manifieste a la Interpol que por favor expida una circular roja para que esta persona sea capturada en el exterior y sea conducida a Colombia a fin de que se le haga se materialice la medida de aseguramiento impartida por su despacho gracias 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 gracias